Cuando te fuiste Que aún no creo Me dejaste sin nada Realmente solo Sentía el frío De la soledad Hasta allí había sentido Tu presencia Pues al estar contigo Se me guisaba la piel Lloraba abrazando el aire Estabas allí Ya lleno el fin Y si no entero Y sabes que salió Una chica linda Que nace en mi mismo día Me hace y me habla como yo Por todo eso yo sé Que tú Estás de ver Te metiste en alguien Para volver conmigo Su mirada es la tuya Lo demás son palabras tuyas Pasé lo que pasé Sé que se trata de ti Estabas ahí Perro invisible Pero no es invisible Pero mía Y sabes que salió Una chica linda Que nace en mi mismo día Que nace en mi mismo día Me hace y me habla como tú Por todo eso yo sé que eres tú Estaba en mi mismo Estabas ahí Todo es invisible pero mira Y sabes que salió una chica guía Como aquí nace tu mismo día Pero así me habla como tú Por todo el sueño secreto Estabas ahí Todo es invisible pero mira Y sabes que salió una chica guía